Hola chavales, aquí les traigo otro tema de cuarentena, antes de que salten desde su ventana por el estrés del encierro, aguanten un poco más seguro que muy pronto volvemos a la normalidad, 2023 no queda muy lejos. El tema de hoy es otro propuesto por un seguidor, con el que hablé, y me dejó alguna opinión sobre él. Y bueno, consideré que podía hablar de ello, ya que justo hace poco Achogenin estuvo en un directo en Equatv hablando de ello. Así que Peña, no le demos rodeitos, luces, cámara, y acción. Llegó un momento que eso me da pena, pena de llorar, pero eso ya ha pasado. Me siento feliz con la vida que yo llevo ahora. En la carrera de un artista, cuenta mucho su estado de ánimo. Ya no soy el mismo, ahora soy un Cheymin padre, que tiene una hija que espera a su padre. Estas fueron las palabras de Cheymin, como reacción a la mala reseña del público sobre su estrofa en la canción de Pulop. En la recomendación apareció el término perder el norte, y antes de todo, quiero aclarar que no tiene nada que ver con eso. Y después del vídeo entenderás por qué. Perder el norte es básicamente perder la razón y comportarse de manera desordenada. En el caso de Achogenin, fue una conversión a la religión. Decidió dejar el tipo de música que hacía, y dedicar su talento a hacer música religiosa. Y con Cheymin, según las palabras de su carta, es la responsabilidad y la dedicación que le tiene que poner a otras cosas de la vida. Quizá por eso se le note frío, pero hay mucho más que excavar, por esto estamos aquí. Quizá no deberíamos juzgar desde nuestro sofá de primera calidad, ahí con nuestro móvil de última generación lo que pasa con la vida personal de los artistas. Ni Cheymin ni Achogenin se van a convertir aquí en terroristas, ni su cambio supone una amenaza para la sociedad. Así que nos centramos en un análisis general sobre su cambio. Básicamente en dos puntos principales. El primero es un fenómeno conocido como la crisis de los 30 años. Os recomiendo leeros unos cuantos artículos web de psicología para entenderlo mejor. Y es que cuando empiezas a rozar los 30 a 35, empiezas una crisis existencial en ti, que te lleva a un análisis profundo sobre lo que fue tu vida, y lo que te espera en el futuro, tu familia y la vida personal. Un autoanálisis que puede llevarte a un bucle de nostalgia y depresión. Generalmente muchos encuentran mejor respuesta a esta crisis en la religión. Le ocurrió a Kevin Rimas, a Lil Champ, que no paraba de decir en un directo que hay que tener fe en Dios después de molestar a Mistao, y ahora le está ocurriendo a Chogenin, y a Cheymin. No son los primeros ni serán los últimos. Dado que es un fenómeno mundial, y no es nuevo. Es muy común ver artistas decir de repente que se han convertido a la religión. Esto pasa en todas partes. No significa que te ocurrirá sí o sí, ni que justamente empezará una vez cumplas los 30. Ni mucho menos que te meterás en una iglesia para venir a joder mi puerta en los domingos. Pero es muy probable en nuestra generación, porque me da la impresión de que vamos muy subiditos de tono. Con esta crisis existencial en los artistas, hay que tener un poco más de tacto al opinar. Ese comentario típico de me has decepcionado, o has decepcionado a tus seguidores, hay que bancarlo un poquito. Porque decepcionáis a las suegras con estas caras y nadie os dice nada. Quiero ver mi país triunfando, haciendo cosas buenas. Pero lo que yo he sufrido en este país, yo no quiero hablarlo, sé incluso... Lo segundo, es lo más importante. Porque es lo que tienen en común Cheymin y a Chogenin, y es damas y caballeros, el activismo. Querer ir en contra del sistema, convertirse en la hierba mala, el ojo que todos los dedos apuntan, no tener paz, y dedicar la vida a eso. Son algunos de los estajes que pasa cualquier activista, y si empiezas en esta vaina con una edad temprana, ten por seguro que sufrirás un choque brusco con la realidad. Cuando mires los años pasados y solo veas persecución, hate y toda esa mierda, es muy probable que te entren ganas de reiniciar tu vida. Momento perfecto para que cualquier iglesia te pille en sus redes, porque generalmente tienen el mensaje adecuado para esta situación. Ni Cheymin ni a Chogenin han perdido el norte, creo que la siguen llevando de puta madre, pero solo han decidido ponerle otro rumbo a su vida. O mejor dicho, enfocarse en otras cosas. Es algo normal que cualquiera haría, sobre todo si han sufrido persecuciones y cosas terribles como ellos dos, mientras los cuatro huevones que dicen estar decepcionados con sus cambios, estaban campantes en la disco con su vaso y su bailecito. Me despido gente, pero ojo con esto, no dije que Cheymin se metió en ninguna iglesia, por si las moscas. Me limité a comentar el segundo párrafo de su carta. Nos vemos en el siguiente videito colegas, déjenme su corazoncito y compartan si les gustó.